Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado, fue lo que dijo el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez en entrevista con El Colombiano. Allí afirmó que hay una puerta abierta para volver a ser candidato y repetir el cargo. Pero ojo, porque se despachó sin mesura contra el actual alcalde Daniel Quintero. El ex candidato también aprovechó para lanzarse contra el presidente Petro y sin dudarlo trajo a colación las palabras de Revista Semana de que supuestamente Colombia va mal. Porque Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado. Todo el día la discusión es que si Petro, que si Quintero, hacen daño todo el día, más dañinos no pueden ser. Que nosotros estamos frente a un populista que tiene grandes ansias de ser dictador. Entonces, que alguien mencione la palabra golpe de Estado le da la posibilidad a él de construir un relato para quedarse en el poder. Al parecer, Daniel Quintero se vio la entrevista y no le gustó para nada, pues esto le respondió a Federico. La alcaldía de Fico fue un nicho de corrupción, de clientelismo y de politiquería, un pasado oscuro que trató de robarnos el futuro. También cogió lápiz y hoja y se puso a hacer cuentas por el día de la madre, homicidios en el fin de semana de celebración de las madres. En 2019 con la alcaldía de Fico fueron 15 homicidios, pero en 2020 con Quintero se bajó a 4, igual que en el 2021. En 2022 fueron de dos y en el 2023 solo de uno. Y le dejó claro a Fico que él sería candidato, pero a varios años de cárcel. Culminó con una serie de tweets mencionando las obras en Medellín, como la intervención del Parque Lleras, los inicios de obras de infraestructura educativa, el diseño de carriles, entre otros. Porque Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado. Casi que las elecciones de octubre tienen que convertirse en un plebiscito que le diga al gobierno que vamos por mal camino y que no vamos a entregar al país. En la gobernación hay diferentes escenarios. Hay un grupo que armaron cuatro personas. Ellos están buscando un escenario en el cual o hagan una consulta o hagan una encuesta. Yo creo que por el bien del departamento sería bueno y útil que a esa coalición de estas cuatro personas se sumara Luis Fernando. Si se van por separado estos cuatro y se va por separado Luis Fernando Suárez, le abren el camino y la puerta directa a lo que no debe pasar en Antioquia.